Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar de cicatrices y bueno, si te interesan estos temas de skincare y maquillaje, te invito a que te suscribas a mi canal y vamos a comenzar. Bueno, las cicatrices son lesiones, específicamente hoy vamos a hablar de las que son causadas por acné y tienen estas diferentes formas. Las que son atróficas, que son así, hipertróficas. En general son muy comunes las que dejan como un pocito o un hoyo. Y por ejemplo, a mí me da mucho gusto que a mí, a raíz de todo mi acné y todas estas fotos que les voy a poner, no me quedó ni una sola y les voy a contar lo que yo he estado haciendo. Los ingredientes más clave que te van a ayudar a esto son exfoliación, retinoides, si acaso niacinamida, digo si acaso, ahorita les cuento por qué, y el más importante, protector solar. Primero, retinoides. ¿Por qué? Porque estos estimulan la producción de colágeno y hacen que nuestra piel se regenere o se renueve en menos días. Supongamos que la piel en un ciclo normal se renueva cada 28 días y el retinol, adapaleno, retinoína, lo que sea que tú uses, lo que va a hacer es acelerar ese procedimiento para desprender la piel que ya no sirve y quedarnos con piel nueva, renovada, más rápido. Y algo muy similar sucedería con los exfoliantes, que literalmente como si fueras una serpiente cambiarías de piel. Digo, no tal cual le quedas a mudar de piel, pero podría hacerlo de una manera visual, así sería. Mis ejemplos de retinoides favoritos que puedes conseguir sin receta, o sea, retinol. Para comenzar, para comenzar yo diría ya sea The Inkey List o The Ordinary, esos serían como los de cajón para empezar bajito. Si quieres saltarte al siguiente paso, yo me iría por el retinol de CeraVe, que ese también ayuda muchísimo con las manchas y con la hiperpigmentación. Si quieres saber más de ese tema, te dejo un video acá. Si ya eres súper avanzado, el que yo siento que también está padre es el de Drunk Elephant, nada más que está caro. Si tú ahorita estás usando tretinoína o Adapaleno o alguno que es de prescripción médica, ya sea en Estados Unidos, y que aquí pues lo puedes comprar en la farmacia, pero no es correcto que yo te diga que vayas a comprarlo. Hay muchas cosas que debes de considerar antes de usarlo porque tu piel va a estar súper irritada. Entonces esas personas tienen que tener muchísima paciencia porque al inicio se pone peor antes de que se mejore. Sobre todo si tienes todavía acné, te vas a poner súper rojo, súper irritado, súper sensible. Entonces es súper importante incorporar ingredientes que te van a calmar, que te van a mantener tu barrera sana, hidratantes y humectantes potentes, ya sea CeraVe, ya sea Drunk Elephant Whipped Cream para las pieles secas, ya sea Zika Plus de la Roche, es buenísimo. ¿Y los retinoides cuándo se usan? Idealmente se utilizarían una noche sí, una noche no, una noche sí, una noche no. Hay otra opción, dos noches sí, dos noches no. Y eventualmente puedes llegar a usarlo, no sé, cuatro o cinco noches y dos no o así. Pero eso sería cuestión de ti, de tu tolerancia. Si quieres saber más de retinoides, checa el video de acá. Es un ingrediente súper bueno que va a ayudar con acné a totalmente cambiar la textura que tienes en tu piel y hacerla lo más suave posible, a mantenerte lo más joven posible, poro disminuido, mancha disminuida. Para mí es uno de los mejores ingredientes en el mercado y no solamente es como un ingrediente que promete cosas a futuro, sino va a cambiar los daños del pasado, que eso está súper interesante. Ahora nos pasamos al paso número dos, que sería la exfoliación. La exfoliación también yo la sugeriría en la noche, al igual que los retinoides. No digo que sea en la misma noche, o sea, en mi esquema ideal de en mi mente, sería una noche retinoide, una noche exfoliante, una noche retinoide, una noche exfoliante. Y eventualmente, si tu tolerancia lo permite, puedes ir subiendo de una manera considerada. No me refiero a que lo hagas todos los días. Hay que tener sus días de descanso, hay que ir escuchando su piel y cada quien va a ir midiéndose, que eso sería lo importante, conocerse muy bien. Los exfoliantes, como ya te comento, sobre todo lo que elegiría es un AHA, ya sea láctico para pieles secas o pieles sensibles, mandélico igual, pieles sensibles, pieles con acné, glicólico para todo tipo de piel, ya sea normal, mixta, inclusive grasa, pero que también necesite, no sé, algo para corregir las manchas, también si acaso algún granito que todavía tengas, textura, luminosidad, etc. Entonces yo sobre todo me quedaría por los AHAs, porque los BHAs lo que hacen es tratar el poro, y ahorita lo que queremos hacer es suavizar esa textura que está en esta parte, en la superficie. Los porcentajes de ácidos dependerán, hay unos que están al 5%, otros que están al 7%, otros que están al 10%. Tú puedes decidir cuál poner, por ejemplo, láctico, mandélico al 5%. El láctico pues sería algo súper gentil para iniciar, y si tú quieres iniciar con el 7% o con el 10% de ya sea láctico, mandélico o glicólico, está bien, solamente inicia. Primero una vez por semana, en la siguiente semana, dos veces por semana, y ya te esperas, y te quedas así dos veces por semana, viendo cómo reacciona tu piel. Y si tú eventualmente sientes que necesitas otra exfoliación, puedes añadir hasta 3%. Pero no te excedas porque no necesitas exfoliar tu piel. Todos los días, muchos productos yo sé que en la parte de atrás dicen, usar diario, mañana y noche. No, no es necesario eso. Tú vas a ir conociendo tu piel, y vas a ir conociendo tus necesidades, y vas a ver cuándo necesitas eso y cuándo no. Pero para ese cambio de textura, necesitamos estar quitando esas capitas dañadas para ir revelando la piel más suave. Mis ácidos exfoliantes favoritos, Ahorita estoy probando el de Good Molecules, y me está gustando mucho, que tiene un mix de AHAs y muy poquito BHAs, o sea, si todavía tú tienes algo que ver con granitos, podrías elegir ese, o con punto obstruido, punto tapado. Sería como que un dos en uno. Que este sería como un dupe del de Drunk Elephant, del Frambuas, Frambuus, no sé. El del suerito rosita, que si no has visto mi video de dupes, te lo dejo por acá. Porque ese está súper caro, la verdad está muy rico. Al siguiente día, literal, parece que te hiciste, de que te cambiaste la textura totalmente de la cara, divina, guau. De Mandélico está el de The Ordinary, también está el Mandélico de By Wishtrend, que ese me gusta mucho, que para iniciar, para mí, estuvo súper bien, me dejaba la piel súper luminosa. También de Láctico están los dos de The Ordinary, ya sea el 5%, ya sea el 10%, y Glicólico, el de The Ordinary o de Inkyless, que son los primeros que se me vienen a la mente. Pero seguro hay muchísimos más buenos. Niacinamida. La niacinamida, ¿por qué nos puede ayudar? Va a ayudar a fortalecer las funciones de la barrera, porque eso está dañado. Entonces, yo creo que en la mañana podrías incorporar una niacinamida, ya sea si eres piel grasa o si estás en esta condición, que necesitas mejorar la apariencia de tu piel, necesitas mejorar su hidratación, la retención de agua, y todas estas funciones las hace la niacinamida. Nada más que checa muy bien esos porcentajes, porque, digo, es muy raro reaccionar a ella. Los porcentajes que en estudios funcionan, como les había dicho antes, son del 2 al 5%. Normalmente los productos que más vemos tienen el 10%. No significa que sean malos, pero tienes que tener mucho cuidado y estar como que muy consciente y vigilar, porque si hay personas que no les ha caído bien, que se les ha hecho fuerte, que se han hecho un poco más sensibles, entonces hay que vigilar cada caso individual y tomarlo pues como lo son, casos individuales, no algo generalizado. Por último, protector solar, que eso es súper básico, súper importante, pues para cuidar tu barrera, para cuidar tu piel del sol y para que veas muchas mejoras. También en el caso de manchitas es básico usar un protector solar. Otra recomendación súper importante es dejar de estarse creando tanto trauma. Al crear trauma me refiero a... Eso nos lastima horrible y ahí es donde quedan esas cicatrices y todo eso que no nos gusta, que es un poquito más difícil de quitar. Hay otras cosas que nos pueden ayudar como pills más altos, ya sea en oficina de algún doctor, de cosmetólogo, lo que sea, o también en casa, que yo solamente recomendaría The Ordinary o el de Drunk Elephant, que tengo la comparación aquí, que ese solamente sería cosa de una semana o hasta aplazarlo de cada 10 a 15 días. No es algo seguido, no es algo de un día así o un día, no porque ahí se van a dañar la barrera y no es lo ideal. Lo que necesitamos es cambiar totalmente la textura de la superficie de la piel, pero también hay que cuidarla. No hay que darle tanta inflamación, no hay que promoverle tanto... Hay otros procedimientos que puedes hacer que no los haría yo idealmente en mi casa. Por ejemplo, microneedling yo no lo haría en mi casa con el rodillito porque checa esta foto, ve lo que le pasa al plátano, se marca todo, se lastima todo y eso mismo te pasa a ti porque las agujas son exactamente iguales y crean un patrón igual. Los que se hacen en oficina son agujas que entran y salen, que tienen diferentes longitudes y por eso pueden ayudar a que tu piel esté como que en ese trauma y que diga me tengo que regenerar y se repare a sí misma. Haciéndolo tú no va a ser lo mismo. Entonces, para estos casos también es recomendable ir y ver qué te ofrece tu dermatólogo, tu cosmetóloga, tu lo que sea porque hay muchos tratamientos in office, o sea, en sus oficinas, en su cabina que te va a ayudar mucho para esto y que vas a tener una mejoría muchísimo más grande como pills, como dermabrasiones, como láser inclusive. Entonces, estos son cosas que nosotros en el skin care en casa, lo que podemos hacer es avanzar como que en una bicicleta, pero si nosotros nos vamos a una oficina de un doctor a que nos hagan algún procedimiento, lo que vamos a hacer es como si nos subiéramos en un auto. Si los dos le dan a full, pues eventualmente sí van a llegar, pero creo que uno va a llegar antes que otro, que sería cuando te haces esos tratamientos. No son lo más barato del mundo, pero si es algo que a ti te causa inseguridad y quisieras tratar, pues tal vez sería una inversión que puedes considerar. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, está un poquillo más cortito. Si tienen otras recomendaciones, déjenmelas abajo en los comentarios y nos vemos pronto en otro video. Bye!